Queremos darle resultados, resultados a esa colaboración suya, a esa parte logística de colaborarmos, la parte del traslado de los jóvenes deportistas, ese obsequio de la camiseta que lleva y resalta el nombre del Cantón Piñas. Y eso hemos dejado una vez más el nombre del Cantón Piñas en lo alto, de poca delegación que nos dieron, el poco cupo que nos dieron, ha de haber un motivo por qué nos dieron ese poco cupo, pero traemos 20 medallas de oro, 9 de plata y 8 de bronce, en total 35 medallas, 37 medallas, ese es el fruto de un equipo de trabajo también con nosotros como maestros, es el confiar del padre de familia nuestra responsabilidad como maestros, como tutores, de estar tres días lentamente con una responsabilidad muy alta como es la orientación y el cuidado de los atletas. Que sirvan estos jóvenes, estos niños como modelo y como ejemplo, que a pesar de sus limitaciones no les impide demostrar sus habilidades y sus destrezas en lo que es la parte deportiva, y no solo en eso, sino en la parte también cultural y social. Esa es la verdadera inclusión, como hablábamos el día lunes, la inclusión no solamente es lo educativo, sino la inclusión laboral, la inclusión deportiva y la inclusión social, que ellos se ganaron el espacio y no les veamos con lástima ni como compasión, sino de ser un ser vivo, independiente, que se valga por sí mismo, funcional. Y llegamos a lo que ayer hablábamos el Ministerio de Educación, a vivir en paz ellos, a vivir en paz, en armonía con nosotros como maestros, y directamente manejar el buen vivir en todos los aspectos del ser humano. Gracias, señor Alcolma, una vez más, a su apoyo, y discúlpeme de ser atrevido, comprometerle para que nos siga ayudando en múltiples asuntos que necesita nuestra institución.